Muy bien, este tipo de ejercicios que tenemos acá tienen alternativas de respuesta A partir de allí tú puedes hacerlo por dos caminos totalmente diferentes O vas probando con las opciones o vas implementando realmente un análisis del planteamiento Te invito a que pauses el video como siempre te lo he mencionado para que lo resuelvas por ti mismo Y a partir de ahora vamos a resolver Ok, mira que te están pidiendo el valor numérico de una expresión La expresión que te dan es 8 elevado a la n Y eso se le suma 6 dividido entre el valor de n Pero, ¿qué es n? Esto es una brevoca para lo que vamos a ver en el tema de álgebra Cuando ya no son números sino que son letras Se le llama álgebra porque está escrito con letras e expresiones que van a ser genéricas Pero aquí la idea es ¿cuál es el valor numérico de esto? Si el valor de n es un tercio Ah, ok Resulta que a esto tenemos que agarrar y decir Si n vale un tercio Esto es lo que están pidiendo Si n tiene este valor ¿Qué resultado va a generar esto? Ah, es así Si es así, mira Si n vale un tercio quedaría 8 Con el valor de n aquí que sería un tercio Y a eso le vas a sumar 6 dividido entre ¿quién? Entre el valor de n que es un tercio Y aquí es aritmética, lo vimos en la parte conceptual Cuando el exponente es una fracción, eso es un radical escondido ¿Te acuerdas? Ah, ¿y el radical cómo se va a representar? De esta manera, mira Aquí tendríamos que el 8 es la cantidad subradica De lo que está dentro de la raíz El índice de la raíz es el 3 El índice de la raíz es el 3 Y el exponente que va a quedar interno va a ser un 1 8 a la 1 es igual a 8 Por eso no afecta en lo absoluto Y por lo tanto lo ponemos a raíz cúbica de 8 Más 6 entre un tercio Ahí podemos aplicar ley de oreja doble C Como lo vimos en operaciones de fracciones El 6 es lo mismo que está dividido 6 entre 1 Quedaría 6 por 3, 18 Y 1 por 1 daría 1, 18 entre 1 18 entre 1 ¿cuánto es? 18 entre 1 es 18 Y aquí quedaría solamente el número 18 Raíz cúbica del 8 ¿Qué número multiplicaste tú por sí mismo? 3 veces que te dé como resultado el 8 Tú dices, el 2 2 por 2 por 2 da 8 Quiere decir que la raíz cúbica de 8 es 2 Conclusión, eso es 2 más el 18 ¿Y cuánto es 2 más 18? Eso es 20 El valor numérico de esto Cuando n vale 1 tercio es 20 Lo que hicimos fue sustituir n aquí Y sacamos la cuenta Mira que lo demás fue aritmética Ahora, atención a esto Ya que sabemos que el resultado es 20 Mira que la respuesta correcta sería entonces la opción A ¿Cierto? Que sería 20 Ahora bien Tú aquí, en este paso En este paso que tienes aquí Tú podrías aplicar potenciación en vez de erradicación ¿De acuerdo? Ya sabemos que es 20 Voy a quitar esto un segundito Y ya sabemos que esta fracción dio como resultado 2 ¿De acuerdo? Vamos a concentrarnos en este momento El 8 que está elevado a la 1 tercio Mira como le estoy poniendo ahora un paréntesis para detectar cuál es la base ¿Ok? Pero el 8 es 2 elevado a la 3 ¿Y eso está elevado a quién? A la 1 tercio Si tú aquí aplicas potencia a una potencia Que lo vemos en las propiedades de potenciación Se multiplican los exponentes Y quedaría el 2 Elevado a 3 por 1 tercio 3 por 1 tercio Cuando tú multiplicas este número por la fracción 3 por 1 daría 3 Y 1 por 3 es 3 Quiere decir que aquí me quedaría una fracción de 3 sobre 3 ¿Cuánto es algo sobre sí mismo? 1 Quiere decir que esto es 2 elevado a la 1 ¿Y cuánto es eso? El 2 ¿De acuerdo? Entonces mira que básicamente esto nos dio 2 Más Esto nos había dado 18 Creo que te dije ahorita que daba 2 Esto da 18 El mismo 2 que encontramos ahorita más 18 Sigue dando 20 Entonces mira que el camino como quieras resolver esto No importa por donde te vayas Siempre te va a dar lo mismo Entonces ese 2 más 18 20 El valor numérico de esto Si n vale otra cosa El resultado cambia Porque tienes que cambiar los valores de n Y sacar nuevamente la cuenta Pero para este caso Da 20 ¿Quedó claro? Nos vemos en el siguiente ejercicio Recuerda que tienes las asesorías disponibles para ti Chao